Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un árbol y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un árbol y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un árbol y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un árbol y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se durmió.